Un evento aquí en Córdoba y él es de San Luis, lo fui a buscar a San Luis y después lo volví a llevar. Esto es un amigo. Eduardo, no nos dejaste las tres últimas cifras del DNI para participar del sorteo. Del almuerzo, el almuerzo en patio burgués en la calle Tejeda de lunes a viernes con tu chico, con tu chica, con amigo, con amiga. Se viene la prima, la primavera, con la primavera, con Ramírez, con Giorgio Montagna. Mirá si te invito un usuario. Bueno, yo estoy disponible, ¿eh? Muy bien, perfecto. No es más fácil que la tabla de luna. Vamos a sortear un almuerzo con Giorgio Montagna. Vamos a sortear. Mientras tanto la gente participa, se pone en contacto con nosotros un par de veces. Le dije al marido de mi amiga que ella estaba en mi casa y no era así. ¡Ay, alto, corneta! Se me viene esa canción. Me llena de placer, amor infiel. ¿La conoce usted, la barra? Sí, la barra. ¿A dónde? Estuvo la pepa acá. ¿A dónde? Temprano, el tremendo. Ah, perdóname, pero en mi programa estuvo Carlito de Piano y Molleja, no le pepa. Aquí una docente nos dice, la música cura cosas que la medicina no puede curar. Te mando una imagen y dice, vos nos curás, nos alegrás y emocionás. Gracias, Coqui, gran equipo, Fernet con Coqui. Qué lindas palabras. Genios, Javito. Así el cariño de la gente. ¿Ustedes saben? Qué lindas palabras. Qué lindas palabras. Y en este caso, mirá, tenemos un mensaje del Uruguay. No, 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 si no es uruguayo. Este programa yo les dije, de Córdoba para el Mundo. El uruguayo habla así más con la Y que el porteño. Esto es de Córdoba para el Mundo, muchachos. A ver. Sí, de Córdoba para el Mundo. Coqui, te sigo desde Uruguay. Muy lindo el programa. Felicitaciones a todo el equipo. En este caso, Mecha nos escribe a través del mensajero de la radio de nuestra aplicación, que la descargas en el Play Store. Nos encontrás como Pulso FM 95.1. La gente de Uruguay es tan cariñosa. Acá es que voy. Qué lindo. Siempre voy ahí al Enjoy, a Punta del Este. ¿Usted conoce? El Enjoy. No, Punta del Este no conozco. ¿Perdón? No conozco porque no es un lugar que me atraiga. Por ejemplo, voy a Europa 80 veces y me dicen, París no me atrae. No te las puedo vivir. Bueno, lo que tiene Punta es que, bueno, el Enjoy sobre todo, es un hotel casi espectacular. ¿Cuándo vamos a ir todos? Siempre voy a cantarle a todos ahí, a los jugadores, jugadoras. Se arma una fiesta tremenda. Pero bueno, tiene un lindo mar a Punta del Este. Yo me encierro ahí en el Enjoy. Me encierro y... Me encierro y... Bueno, se encierra la comida. ¿Qué conoce entonces de Punta del Este? Hablando de encerrar, porque yo soy una clara, porque estoy dando pie para el tema que sigue. Yo me encierro y se escuchan ruidos molestos. Me encierro. Hablando de encierro. Andy, escuche esto. A ver. Instaló una caja fuerte en la heladera para que la novia no le robe los chocolates. ¡Qué pelotudo! No, qué pelotudo. No, lo aplaudo. A ver. Yo también lo haría. No estoy de acuerdo con que cuenten intimidades en la radio, chicos. No. Estoy viendo la caja fuerte en su computa, en su computer. Peters, ¿qué dice ahí? Sí, también. Peters, también los chocolates. Bueno. Hay varios. Stacy Love. ¿Quién va a leer? A ver cómo... Lo estaba por leer, pero no sabía. Quería escuchar Stacy Love y Dave Williams. Dave, mi amor. Dave. Ahí está. Dave Williams. Una pareja que vive en Gales se convirtió en viral por una cuestión bizarra. ¿Qué pasa? El novio colocó una especie de caja fuerte de lockers transparente en la heladera para evitar que su novia le saque los chocolates. Transparente. O sea, desealo, pero no lo toques. No, 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 no. Sí, papá. Así que él no tuvo la satisfacción de verme al intentar abrir el código del cofre. No. No lo voy a hacer. No. La caja fuerte se vende por Amazon y tiene una calificación de 4.5 estrellas de 5. Pero, mi amor. A ver, si yo tuviera... Si tu novia no te regala chocolate, ¿para qué mierda estás con tu novia? Sí, hijo de... Claro. No lo mereces. Bananita dolpa. Luisito mínimo. Luisito se ha resignado conmigo. Sabe que las cosas dulces... Pero a mí no me gusta la torta, por ejemplo. Me gusta el alfajor, el chocolate, el caramelo. Me encanta. Usted, por ejemplo. A ver, usted que está de novia con Luisito, que hace el cumpleaños. Sí, la única en realidad. Que le regala un chocolate. Ah, es un poquito. Le regalé la torta. Sí. Le hice un par de regalos más también. Pero, bueno, no. Sí, la torta. Nada más. Para el aniversario le regalé. Un par de cosas más. Ah. No podemos hablar de la vida privada. Claro, llega lo corporal, digamos. Ah, un perfume. Claro, pues, un perfume. Una gemela. Un casoncillo. Una zapatilla siguiendo los consejos de Giorgio. Ah. Qué bueno. La zapa nunca quedas mal. Con la pipeta o con las tres rayitas. O con la estrella. Para el lado de adentro. Claro. A ver cómo es. Claro, mi hijo, el otro día entro a la pieza y mi hijo estaba hablando con una caja de zapatillas. Le digo, ¿qué hace el chango hablando con la caja de zapatillas? No, porque acá dice converse. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Muy bueno. Qué grave. Y mire, Javito, lo adula. Míralo, míralo, Javito. A Chayán. Se trae a la... El Chayán, claro. El Chayán, claro. El Chayán, claro. Este, esto es Giorgio. Este Chayán que trae... Préstamelo, Javito, para un show grande. Sí, hay a Chayán con Javito y que vaya para donde usted quiera. Yo, Javito y el Chayán que están leudando ahora. Claro. Están leudando. Están leudando el Chayán. Yo voy a subir a mis redes una foto con Javito para que las chicas vean esa sonrisa. Claro. Es su dientito blanco. Es el caramelito su. Bueno, y usted, Andy, dígame, usted que está solo, ¿tiene chocolatito? Usted no tiene... No, nada, nada. No, en realidad tengo dos naranjas y dos manzanas. Usted está solo. Yo también estoy solo y tengo más o menos normalmente kilo y medio, dos kilos. El último fue un bloc de un kilo que me regalaron y lo tengo en la mesa de luz. Porque si los dejo, los escondo de mí mismo. Pasa para no saber dónde están. Si no, me como un kilo diario. Giorgio, a usted le gusta que le caigan con chocolate. En ese orden, sí. Y después del chocolate, bueno. Ah, bien. Yo pongo el champán. Usted está casado. Sí, no, ya me tenía un problema grandísimo yo cuando era chico. ¿Qué? Porque me dice, mi mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con lo que sale de los huevos. Y me ha pegado mi mamá. Con lo que sí. Así que no me compro más los huevitos kinder yo. Pobre.